Perfecto, y bueno, vamos a enlazarnos, vamos a enlazarnos vía telefónica con María Esther Martínez Herosa, que ya como lo habíamos anunciado a través de este espacio, el día de hoy la tenemos vía telefónica, pues por varias, varias razones. La primera, para saludarla, para ver cómo está, pero segundo y muy importante porque ella, a través de una lectura que nos hizo el pasado diciembre y siempre con sus lecturas es muy acertada. María Esther, ¿cómo estás? Hola Alex, muy bien, muy contenta de estar en tu programa, de estar con tu público, yo puestísima para lo que quieras preguntar. Sí, porque además hay que explicarle al público antes de empezar esta lectura, porque luego nos empiezan a decir que hay, que ya son unos charlatanes, que cómo se atreven, que cómo confían en el tarot. Explica brevemente cómo es una lectura de tarot, desde cuándo, hace cuántos años tú en especial lo haces y además también hace muchísimos años en el mundo se hace esto. Fíjate Alex, que es un tema cada vez más público, pues cada vez más conocido, porque pues ya dejó de ser tabú, ¿no? Sí. Antes de leer las cartas casi casi en la era actual, te quemaban la leña verde, ¿no? Prácticamente. Y ahora mucha gente tiene acceso. Entonces yo lo que he venido descubriendo desde hace 28 años que leo las cartas, es que es una llave, es que como una puerta que se abre para contactar con la energía de la persona que tienes enfrente, ¿no? Sí. Entonces lo que el tarot hace es ser una antena que descarga la base de datos de la vida de la persona que te consulta y entonces a través del tarot uno interpreta los símbolos y entonces puedes detectar, guiar a la persona que viene a consultar contigo. Y cuando leemos al país o al mundo, pues la persona que está enfrente y que pregunta se vuelve ese canal para que tú puedas contactar también con esas energías. Y la verdad, Alex, es que yo me sorprendo todos los días de lo que el tarot puede darte información como lo que pasó contigo en diciembre, ¿no? Exacto, que hablabas de desabasto de medicinas, hablabas de problemas muy serios en cuestión de salud, que mucha gente iba a morir y recuerdo muy bien esa frase que dijiste aquí en vivo, mucha gente va a morir por ineptos, porque la cuestión de salud de verdad iba a estar muy mal. Y también a través de predicciones que diste con Jordi Rosado en su programa, la verdad es que ha sido un año muy impactante en específicamente en tus predicciones. Ay, pues qué te digo Alex, yo la verdad es que me sorprendo todos los días, hablamos de epidemia cuando nadie había escuchado esa palabra todavía, hablamos como dices de desabasto y hablando de ineptitud ahora yo del gobierno y de la forma como lo iba a manejar, no precisamente de la gente que se enfermaba. Y la verdad es que todavía eso está vigente y ahora sí lo aplico para toda la gente que sigue en las calles sin cuidarse, porque pues esto no ha pasado. Exacto, y bueno, este es el antecedente para que la gente que nos está viendo entienda perfectamente, pero te parece que iniciamos con esta lectura de tarot en vivo, completamente en vivo, para hablar de diversos temas que al público le interesan, evidentemente también porque estamos en un programa de espectáculos, pero te parece que arranquemos con la lectura? Con mucho gusto Alex, tú me dices. Bueno, arrancamos la primera pregunta, sería algo que a todo mundo le está interesando, este es un interés mundial, ¿cuándo va a terminar la pandemia del COVID? Que nos tiene a todos pues encerrados y preocupados. Ok, Alex, mira, pues justamente estoy sacando las cartas porque así como me vas preguntando, las voy sacando y bueno, seguro que me da risa porque abro las cartas y me sale la carta de la salud y la carta del virus. La carta de la salud es la templanza y la del virus es la luna y bueno, esto no ha pasado Alex, todavía lo vamos a arrastrar. Lo que yo estoy viendo ahorita en las cartas es que estamos en el peor momento en nuestro país, que todavía vamos a ver mucha gente fallecida y que agosto va a precipitar todavía mucho dolor y mucha preocupación. Entonces, yo siento que el virus, la pandemia sí va a pasar, pero el virus se va a quedar. Ajá, ok. Y entonces tendremos que aprender a vivir con él. Yo siento que las vacunas que ya están en camino nos van a ayudar muchísimo, que esto va a recuperarse, pero esto se va hasta finales de octubre o noviembre, amigo. Ok. Muy bien, la siguiente pregunta sería relacionado con lo mismo y lo más importante, ¿cuándo llegará la vacuna a México? Correcto. A ver, uno, dos, tres. Ok, bueno, me está saliendo que en abril que el gobierno va a hacer las compras, sí, me está saliendo abril, amigo, marzo o abril del año que es. Ok, hasta marzo o abril del próximo año. Sí, 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 sí. El espectáculo también se ha visto muy afectado, hay gente que hemos despedido precisamente por esta enfermedad, ¿seguirá pasando también algunos famosos estarán enfermos de COVID en los próximos meses? Vamos a ver, uno, dos, tres. Y sale alguien muy grande, ya una persona de edad importante y otra persona no tan grande, pero que es muy conocido y muy famoso. Ok. Y esto me sale en septiembre. En septiembre. Sí. Ok, muy bien. Bueno, te parece... El que es el que es famoso es internacional, perdón. Ah, ok, ok. Bueno, te parece que nos vamos también a las predicciones de algunos famosos, de algunos temas mediáticos que la gente tiene como mucho interés sobre ciertos temas y vamos a ver qué es lo que dice el tarot, ¿te parece? Me parece bien. Vamos con el tema que es uno de los temas del momento. Belinda y Cristian Nodal, ¿hay amor o no hay amor en esta relación? Y si va a ser duradera. Bueno, a ver, vamos a ver. Mira, yo creo que en esta relación hay mucha soledad de ambas partes. Ajá. Que se está dando como el momento. Me sale que hay mucha química, así, guau, de química. Siento que él se va a involucrar más emocionalmente que ella. Ajá. Y... Y no, yo creo que esto tiene mucho que ver con el tema publicitario, el tema de los medios. Yo no digo que no haya algo entre ellos. Sí, hay algo. Sí. Si es química, si están involucrados, pero siento que esto les va a dar más popularidad y que él va a salir más lastimado. Ok. Y cuánto crees, cuánto durará, según el tarot, cuánto va a durar esta relación. Pues esto sí se echa unos de tres a tres meses por lo menos. Por lo menos. Ok. O sea, es poquito, poquito. Lo que dura la pandemia. Es que también hay mucha soledad, amiga, en este momento en la vida. Y es lo que hay, entonces hay que aprovecharla. Exactamente. Bueno, vamos a otro tema que es el tema de Lidia Brito. Esta mujer que ha sido muy polémica en los últimos meses, que tiene una demanda por parte de un paparaxo al que golpeó. ¿Cómo le va a ir con esta demanda? ¿La va a ganar o la va a perder? Mira, siento que van a llegar como a un acuerdo, porque veo que ella sigue adelante, pero para ella esto es una lección, es una gran lección, porque creo que es una forma de ser de ella, ¿no? Que de repente se nos sube mucho el éxito, amigo, y aquí yo creo que ella tiene que aprender a manejar la soberbia, porque le viene otra situación similar. ¿Otra? Sí. Entonces, yo creo que ella va a aprender a golpes, siempre lo logra, llega a acuerdos, pero le va a venir algo que me la va a poner en su lugar de verdad fuerte, porque no aprende. Ok, muy bien. Entonces, tiene un reto y tiene una cuestión complicada que resolver. Interna, sí, de ella y su soberbia. ¿Y se va a quedar sin algunos trabajos justamente por estos escándalos? Yo creo que sí. Aquí me sale que ella va a estar batallando mucho alrededor de esta demanda que me dices. Todavía va a estar batallando mucho. Sí lo va a resolver, pero eso le va a costar energía, tiempo y quizás algún que se alargue algún contrato. Ok, perfecto. Hay otro tema muy mediático en las últimas semanas y que también a la gente lo ha tenido muy al pendiente. Es el tema de esta actriz Ginny Huckman, que conocemos por chiquilladas, y su marido, que públicamente se están señalando, están señalándolo a él de ser culpable de algunas intenciones con su hija. ¿Este problema se va a resolver pronto o van a seguir en pelea? Ok, a ver, vamos a ver... Este es un tema como doméstico, ¿verdad? Sí. ¿Por qué no lo había escuchado? Sí, sí, ellos andan peleando desde hace un tiempo porque ella dice que él tuvo intenciones pedófilas con su hija. Válgame Dios. No, hombre, esto lo veo fuerte. Creo que es un tema en el que ella... Bueno, hay gente que lo hace mucho por publicidad, aquí no veo que sea publicidad, aquí veo que sí es un tema muy fuerte interno, que Ginny Huckman va a pasar momentos muy difíciles. A fin de cuentas, lo van a sacar de los espectáculos para manejarlo de forma más privada. Pero sí hay un rompimiento en la relación muy fuerte, o sea, un daño muy fuerte. Ok, ¿y se van a ir a los juzgados? No, yo creo que se va a llegar a un acuerdo también. Ok, ok, ok. Y la pregunta más interesante en este tema sería saber, ¿quién dice la verdad? Híjole, es que yo estoy viendo a ella devastada, o sí, sí, le estoy viendo a ella muy dañada, o sea, que no está mintiendo a ella. Ok, perfecto. Importante, esto es lo que dice el tarot. Y vamos a un tema también de interés internacional. Aquí nos pregunta uno de nuestros baranduleros, Francisco López, dice, ¿quién va a ganar? ¿Va a ganar Trump? Ay, qué nervioso. A ver, una, dos, tres, ¿va a ganar Trump sí o no? Híjole, lo veo muy apretado, lo veo sufriendo al tipo, pasando así como aceite. Y no, le van a dar dura la pelea y va a estar muy parejo y yo creo que él sí va a salir sacrificado. O sea, no va a ganar Trump, aparentemente la tendencia de las cartas es que no gana Donald Trump. Así es. Ok, vamos a otra pregunta también de interés, cuestión de política. ¿Qué va a pasar con todos estos casos, estos videos de corrupción, estos nombres que están saliendo a la luz? Y por ejemplo, aquí nos preguntan sobre Peña Nieto, ¿verdad? Que si va a ir a la cárcel. A ver. No. Faltan videos, faltan problemas, faltan encontronazos. O sea, va a haber tanto que no van a saber por dónde empezar. Ok. Entonces, no, Peña Nieto no verá la cárcel. Este, y todavía falta que involucren a, sale una mujer. Y salen todavía videos que tienen que ver con engaños y cosas del corazón y así. O sea, no solamente es de lo económico, van a ventilar las vidas privadas. Ok, se van a sacar muchos trapitos sucios. Sí, sí, sí. Sí, todavía falta que hable una exesposa. Ok. Muy bien, muy bien. Vamos con un tema también de espectáculos sobre Carla Panini. Esta mujer que también en los últimos meses ha vivido, siento yo, un linchamiento social. La gente está muy enojada con ella. ¿Cómo va a ser la vida de Carla Panini, al menos en los próximos meses? Oye, pero eso ya a mí me da risa porque si se cae un avión es que si alguien no hubiera. Sí, sí, y la agarran para todos los memes. Sí, todo el Carla Panini pobre, 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 pero bueno, pues cada quien cosecha. Mira, aquí lo que me da tristeza es que, digo, por lo que ella hizo, que pues por supuesto que no estuvo un padre, se ve involucrada su familia, sus hijos. Entonces, yo no sé dónde vive ella, pero sí veo que se tiene que mover del lugar porque, o sea, tiene, protegiendo a su familia. Siento que todavía no la van a dejar en paz. Ella siento que está en un riesgo, no sé si es depresión, no sé si es ansiedad, pero ella la veo muy, muy tensa, siempre. ¿Va a seguir a casada con Américo Garza? No, yo le veo aquí un rompimiento y como si él nos ve a ir a vivir a otro lugar, a otro país, creo. Ok, y entre ese rompimiento es por otra infidelidad, una vez más le va a hacer infiel. No, yo siento que ellos están como, como muy lastimados. Ha sido una sombra terrible esto en su felicidad. Hay mucha depresión en esa relación. No, no los veo separados. Los veo juntos, pero con muchos problemas. Entonces, ¿no se van a separar? No, siento que ella con el pretexto de que se viera a vivir a otro lugar y él va a trabajar en otro lugar, ese va a ser como el pretexto para la separación. Ok. El jueves próximo voy a tener aquí a la más reciente ganadora de la academia, se llama Dalú. Y mucha gente en el chat me está preguntando, pues que le preguntemos al tarot, ¿cómo le va a ir a Dalú en su carrera en los próximos meses? A ver... Ok, mira, más adelante yo sí la veo a ella con muchos problemas, con el patrón, ¿no? Con quien le ofrece cosas que la va a levantar. Ajá. Entonces, siento que va a ser un camino un poquito pesado de que le cumplan lo que le prometieron. Pero a esta niña la veo con luz propia, que puede hacer muchas cosas en el futuro. Entonces, que no se desgaste y que no se pelee, le vienen buenas cosas en el futuro. Perfecto. También preguntan sobre la economía en México, ¿cómo nos va a ir? La economía en México, a ver, vamos a ver... Una, dos, tres... Uy, se ve atorado, amigos, se ve complicado. Ajá. Creo que hasta ahorita no se había resentido tanto, pero ya vienen como las consecuencias de todas las malas decisiones. Me sale... Yo creo que el tema del dólar, el desempleo, nos va a afectar. Y veo... Pero veo una recuperación importante hacia el año que entra. Ok. Entonces, creo que de aquí sean de años y la vamos a padecer. Ok, muy bien. Y el gobierno, específicamente Andrés Manuel López Obrador, ¿cómo va a estar? Andrés Manuel López Obrador... Yo este hombre siempre lo he visto enfermo, siempre. Pero vamos a ver qué nos dice ahorita. Ajá. Mira, tristemente nos han vendido una idea de austeridad y se va a sacar a la luz que Mike da la austeridad para él, que él tiene muchas riquezas, no más de las que nos imaginamos. Ajá. Y le viene una serie de periódicazos, de información, que yo creo que él va a decir que está enfermo. Ok. Y probablemente ese sea el mensaje que nos manden. Los hijos también los veo viviendo en otros lugares, ya no los veo en México, como que la familia se va a empezar a mover. Y yo siento que sus momentos de éxito ya vienen para abajo. Ya viene una debacle ahí en su círculo cercano y hay gente que lo empieza a abandonar. Va. Ok, muy bien. Pues ahí está muy clara la predicción. Vamos a dos últimas preguntas que son muy importantes, porque pues esta plataforma afortunadamente nos hace llegar a muchos países y nos dicen en el chat, primero, ¿cómo está el asunto del coronavirus en los Estados Unidos? Para la gente que nos está viendo allá. Ok. Vamos. Tres. Ok. Siento que tiene otra, otro, resurge, pues. ¿Rebrote? Sí, otro brote, sí, otro brote, eso no se ha terminado, sí, sí, no, veo que eso no ha terminado, que aparentemente ya la gente empieza a salir, que tampoco, están como nosotros, no se están cuidando y de repente viene un brote, el gobierno está más ocupado en las elecciones que en apoyar a la gente, no, hombre, y también lo mismo, veo muchos, muchos fallecimientos. ¿A qué voy? ¿A qué hay que cuidarse? Hagan un caso a lo que les dicen, porque todavía esto no ha pasado. Me sale hasta octubre que sigue esto muy mal. Y otra pregunta sobre el coronavirus, ¿cuándo se va a resolver en América Latina? En países como Colombia, Venezuela, Chile, que nos ven muchísimo también allá. Yo creo que vamos totalmente de la mano con ellos, veo muchas complicaciones. Esto no se va a curar en toda América Latina hasta que llegue la vacuna. Sí. Y hacia Latinoamérica veo la vacuna un poquito más lejos, entre marzo y junio que veo la vacuna para ellos. Ok, perfecto. Amiga, ¿algo más que podamos comentar sobre alguna predicción, alguna cosa que quieras preguntarle que nos haya faltado, que no lo hayamos mencionado? Ok. Tenemos que poner nuestra mente en la solución. Hemos puesto mucho nuestra mente en el miedo, en el dolor. Y entonces eso todavía nos hace que sigamos atrayendo eso. Nosotros como sociedad civil tenemos que ir más allá del gobierno, ponernos a chambear, ¿no? Ponernos, que las familias estén unidas y pensar que somos más fuertes que ellos. Esto va a pasar, amigo. Y después de que pase, la reactivación va a ser maravillosa. Entonces no nos instalemos nada más en el momento actual. Pongamos nuestra energía en el futuro. Y ya en Europa ya hay países que ya empiezan a reactivarse y eso está padre. Y vamos a basarnos en que si ellos lo han logrado, nosotros también lo vamos a lograr. Ese es muy lindo mensaje. Yo creo que, bueno, en lo personal, cuando he pasado por momentos difíciles, siempre pienso en una frase. Todo pasa. Y esto también va a pasar. Correcto. Y mientras quede con menos cicatrices, mejor. Las familias, hay mucho tema de divorcios, de separaciones, de violencia intrafamiliar. Y pues esa es la parte que nos toca a nosotros. Ser mejor personas dentro de casa, con nosotros mismos, con la gente que amamos. Y eso va a abonar a que sean menos cicatrices cuando pase todo esto. Por supuesto. Dame tus redes sociales, tu número telefónico, donde te pueden hablar para consultas de tarot. Todos tus datos, por favor. Claro que sí. El teléfono es 557-843-3288. Es mensaje de WhatsApp, por favor. ¿Otra vez? 557-843-3288. Y me encuentran en Instagram, en Twitter, como arroba mariesteremtz. Y en Facebook, completo mariesteremtzer. Perfecto. Muchísimas gracias, bariesteremtzer, como siempre. Yo lo que le puedo decir a la gente, porque sé que es un tema que a veces causa polémica esto de predicciones, es que yo a la mujer que tengo en la línea telefónica es una mujer de una pieza. La conozco como amiga, la conozco como profesional, y simplemente les puedo asegurar que aquí se tiene gente que de verdad domina el tema, puedan creer o no, pero ella sabe de lo que está hablando. Gracias, amigo, por tu cariño, por tu apoyo. Yo aquí estoy a sus órdenes, con el corazón en la mano, porque esto es muy bonito. O sea, el tarot te ayuda a aprender de ti mismo y a ser mejor persona. Entonces, así es como yo lo veo. Te mando un abrazo y un beso enorme. Gracias, mi Alex. Gracias. Un beso muy hermoso. Gracias. Gracias. Gracias, ahí está María Esther Martínez Herosa.